Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo. En esta ocasión vamos a ver el estado de un ticket, vamos a ver cómo es la pantalla de visualización de una solicitud de un ticket. Ya hemos creado un ticket en el video anterior, vamos a ver que nos dio un número de solicitud número 1828. Vamos a ver que el proyecto al cual pertenece es SUGIC, si por el contrario es otro proyecto u otra área, pues acá me va a aparecer cuál área o cuál proyecto pertenece. Vamos a encontrar la categoría que hemos definido en la radicación, cuándo fue que se envió ese ticket realmente, la última actualización o la última modificación que se realizó sobre el ticket, cuál es la fecha límite que tengo designado para este ticket, si está o no asignado a una persona, cabe resaltar que de acuerdo a la categoría, se puede asignar de forma automática a un especialista, a un técnico, a un gestor. Se puede asignar en ese momento, como no lo tenemos de esa manera, no se asigna a nadie, así que el especialista, la persona con el nivel de permiso superior, es el que se encarga de asignar la solicitud, pero ya vamos a ver esto. Vamos a ver quién fue la persona que lo informó, en ese momento soy yo, mira que aparece mi nombre, el que yo he definido acá en la cuenta, ¿cierto? Acá me aparece este, digamos, vamos a colocar Frank Sanabria, vamos a actualizar usuario, y vamos a dar continuación. Ah, vamos a ingresar acá a la solicitud, listo. Vemos que efectivamente es informador Frank Sanabria. Prioridad inmediata, el estado de la solicitud en el cual se encuentra, el estado de la resolución, recuerda que una cosa es el estado de la solicitud, y la otra cosa es la resolución. La resolución es el motivo por el cual, el motivo en el cual se encuentra ese estado. Si está en estado asignado, pues está abierta, ¿cierto? Si por el contrario, está en estado cerrado o resuelta, la resolución puede tener varios significados. Puede ser una cerrado pero no resuelta y sea el motivo por que no se resuelve, o cerrado o no reproducible, cerrado o escalado, o cerrado por motivo de proveedor, etc. La resolución puede ser cualquier motivo que ya le damos definido. ¿Vale? Ya vamos a ver esto. Vamos a encontrar también los archivos adjuntos, acá. Podemos ver los archivos en línea, si así lo deseamos, como nos damos cuenta aquí, la más parece, la foto. Si es una foto o si es un PDF, lo podemos ver directamente en el navegador, con el visor integrado que tenga el navegador. Por el contrario, si no es un PDF o no es un archivo imagen, pues debemos descargarlo. ¿Vale? Ok. También encontramos la posibilidad de seguir subiendo archivos, si es nuestro deseo para seguir subiendo evidencias. Podemos colocar etiquetas para hacer un seguimiento más adecuado a la solicitud. Por ejemplo, acá me dice que es un error de impresora, entonces acá digamos que la categoría ha sido impresoras, pero no tengo la marca de la impresora, entonces en las etiquetas se le coloca Gile Packard, de pronto se le impresora Gile Packard, y si fue un problema realmente de tóner, o fue por un ratón, etc. Entonces vamos a dejarla ahí, y la vamos a juntar a etiquetas. Y vamos a ver que a medida que vamos creando etiquetas, se me van mostrando realmente. Podemos borrarlas, si no es nuestro interés. Encontramos después de todo esto, encontramos los campos personalizados, acá en la parte de abajo. Si tenemos 20 campos personalizados, me van a aparecer los 20 campos personalizados. ¿Ok? La ventaja es que si tenemos una pantalla grande, podemos colocarla a un lado, y el sistema la adapta automáticamente, pues para que tengamos más espacio para trabajar, y no ocupar toda la pantalla, solamente con la mesa de servicios. Solamente acá la tenemos a un lado, y podemos tener acá un chat, podemos tener otra gestión, podemos tener, digamos, un ejemplo, un MTL, un PIN, etc. Bueno, continuamos. En la parte derecha, en la segunda columna acá, vamos a encontrar la descripción que escribe la solicitud. Cabe resaltar que si este texto excede el tamaño de este cuadro, acá va a aparecer una barra. Vamos a hacer el experimento. Vamos a darle acá a editar a la solicitud. Vemos que yo tengo posibilidades de editar la solicitud. ¿Por qué? Porque yo soy el administrador. Si yo soy el reportador, yo no voy a poder editar la solicitud, o de acuerdo a los roles, o a los niveles de acceso que me hayan gestionado. Vamos a irnos por acá a Wikipedia. Y vamos a copiar un texto. Entonces, acá estamos dentro de editar solicitud. Normalmente, eso solamente tiene acceso a las personas de gestores o especialistas. Vamos a colocarle esto acá. Ahí está todo el texto. Y le vamos a actualizar información. Más adelante, cuando estemos en el perfil de especialista, pues vamos a tratar un poco esos temas adicionales. Bueno, nos damos cuenta que efectivamente acá tenemos la solicitud, ¿cierto? Los cambios que dice, ¿vale? Vemos que me apareció la barra que te mencionaba cuando excede el tamaño de la caja. También tenemos la parte de agregar nota. Podemos agregar una nota, ¿cierto? Digamos, de una solución, un problema o algo. Y los tiempos que me demoró a hacer lo que estoy diciendo acá en la nota. Acá en minutos y horas. Horas y minutos. Y la visibilidad, si lo coloco privado, solamente los usuarios con nivel superior a especialistas o igual los superiores a especialistas pueden ver las notas. La persona que reportó la solicitud con el perfil reportador o espectador o informador no va a poder ver las notas privadas. Porque eso supone que las notas privadas es para información interna. Entonces, lo vamos a colocar privada. Y vamos a ver. Nota 1. Y vamos a colocar un tiempo de 10 minutos. Agregar. Podemos también activar el contador, si así lo deseamos. Vamos a ver en la parte inferior. Vamos a ver que encontramos una play just apuntando hacia abajo. Vamos a minimizar esta. Vemos que es un color un poco tenue. ¿Cierto? Bueno, acá tenemos un play inactivado en este momento, que es la notificación automática. En este momento, pues, no tenemos integración por correo. Entonces, no va a funcionar. Pero, bueno, vemos esta acá. Es una nota privada. Acá vemos la marca como privada. El tono del color es diferente. ¿Cierto? Acá encontramos una nota pública. Y acá vemos que el tono del color de las notas públicas son diferentes. Es más amarillo, es más naranja. Y el total tiempo que se le ha asignado a esa solicitud. ¿Cuánto tiempo hemos estado trabajando esa solicitud? También podemos convertir una solicitud o una nota de pública a privada. Y de forma inversa. De acuerdo a mi perfil, puedo eliminar o editar una nota. ¿Listo? De acuerdo a mi nivel de acceso que haya definido. Bueno. Entonces, acá encontramos las notas. Lo mismo. Si esta nota sobrepasa, vamos a agregar otra nota. Vamos a iniciar el contador. Y vamos a escribir cualquier cosa. Vamos a detener el contador. Bueno, acá vemos que está contando por segundo. Vamos a decirle 10 horas. Vamos a ver así. Le vamos a agregar nota. Si las notas sobrepasan, el tamaño de la caja pasa exactamente lo mismo. ¿Cierto? O sea, aparece la barra. Pues, ¿para qué? Para que no tengamos que bajar mucho y perder información importante que podemos llegar a tener acá dentro de la solicitud. Vamos a disminuir. Vamos a disminuir ese tamaño. En la parte inferior también vamos a encontrar las relaciones. Que son las solicitudes relacionadas. Por ejemplo, solicitudes dependientes. Que están bloqueadas. Duplicadas. ¿Cierto? Vemos que acá podemos colocar las diferentes solicitudes. Que vamos, colocamos la 1824. Y la vamos a añadir. Y él dice que está relacionada con esa solicitud. Entonces, la persona que está gestionando va a poder ver también las solicitudes que están relacionadas. Y tener una trazabilidad más adecuada a la solicitud. ¿Ok? Vamos a reducir esto. También encontramos en la parte inferior. Usuarios supervisando la solicitud son aquellas personas que yo deseo que no son directamente estos stories. O no es directamente el usuario afectado. Sino que es la persona que supervisa el seguimiento a esa solicitud. Le hace un seguimiento sin tomar acción sobre esta. Es, mejor dicho, la persona que hace la presión. La persona que mantiene al tanto lo que está pasando con esa solicitud. ¿Listo? Por ejemplo, porque está por vencerse el ticket. Entonces, hay una persona que está supervisando. Entonces, hay que acceder y poder ver lo que está pasando con esa solicitud. Bueno. Eso por un lado. También te vas a dar cuenta que acá tenemos un menú inferior que nos acompaña para todos lados. Vamos a ver si lo mandamos para acá. Ese menú inferior nos está acompañando para todos lados. ¿Sí ves? Ese menú inferior también cambia de acuerdo al perfil que yo tenga acceso. Por ejemplo, como soy administrador, pues tengo el mayor acceso que es posible. Tenemos la posibilidad de editar. Tenemos la posibilidad de asignársela a un especialista, a una persona. ¿Cierto? En ese momento me lo asigno a mí porque no hay más especialistas que le hagan. Entonces, le voy a asignar a mí. Te vas a dar cuenta que ya pasa asignado y cambia el color. También podemos cambiar otro estado. Digamos, acá lo asignamos y acá podemos cambiarlo a otro estado. A nueva, falta de información, aceptada, confirmada, resuelta o cerrada. Aunque esa cerrada, como te das cuenta, también tenemos un botón mucho más rápido. Ingresamos solamente el botón cerrar. Acá nos damos cuenta que ya podemos cerrar la solicitud. Y acá, pues están los motivos de por qué se cerró la solicitud. O se corrigió. Esto no se puede reproducir. No es corregible. Está duplicada. No es una solicitud. Está suspendida. No se arreglará. Y pues, los que nosotros definamos. Vamos atrás nuevamente. Entonces, acá podemos supervisar la solicitud. Podemos fijar la solicitud para que siempre me aparezca. Si es como una etiqueta o es un pin que se le coloca a la solicitud o al ticket. Para que siempre aparezca. Podemos clonar esta solicitud o duplicarla, como lo quieras llamar. Con la finalidad de que si vamos a crear un caso similar al que tenemos ya actualmente. Pues solamente damos clic clonar. O, en su efecto, es un ticket que ya fue cerrado. Y pues, obviamente, no se puede reabrir nuevamente. Entonces, se clona. Y automáticamente, al darle clonar. Vamos a definirle la relación que tiene con esta solicitud que estamos clonando. ¿Listo? Podemos copiar las notas. Podemos copiar los datos juntos. Entonces, podemos marcar para reportar más solicitudes y cambiar cierta información, ¿no? Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos cerrada la que ya lo vimos. O, tenemos mover. ¿Para qué es mover? Para mover la solicitud entre proyectos. Entonces, yo acá selecciono mover y le digo a qué proyecto lo debo de mover. ¿Por qué se puede llegar a presentar esto? Porque pronto crearon un ticket en el área que no correspondía. Pero, obviamente, el ticket no se puede cerrar. Para no perder trazabilidad ni afectar la gestión o insatisfacción con el usuario. Entonces, nosotros solamente le damos a mover solicitudes y se mueve la solicitud al proyecto que hayamos seleccionado acá. Vamos a darle atrás. ¿Listo? Y, obviamente, botón eliminar que solamente le aparece al administrador o usuarios manager o usuarios que tengan los permisos para poder eliminar las solicitudes. De esta manera, estamos viendo lo que es la pantalla de ver solicitudes. Vemos que también es súper sencillo. Antes de terminar, se me estaba olvidando, encontramos en la parte superior, también en otro menú, encontramos una flecha, que si es la última solicitud, me aparece a la derecha. Entonces, podemos desplazarnos entre solicitudes. ¿Cierto? Y también encontramos un botón o un link especial, el cual es historial de la solicitud. Esa historia de la solicitud me permite ver y evidenciar las acciones que se han realizado sobre la solicitud. Entonces, vemos que, efectivamente, el nombre de la cuenta, qué persona lo hizo, a qué hora lo hizo, qué acción tomó, ¿cierto? Sobre esta solicitud. Generando una trazabilidad de información, ¿cierto? Y de histórico de cambios que ha tenido la solicitud. Por si llega a presentarse una auditoría, podemos ver esto. ¿Ok? Bueno, cabe resaltar que un administrador puede eliminar la nota y borra todo esto. Pero, obviamente, queda otro registro por aparte. ¿Qué sucede? La idea, pues, obviamente, es que el administrador solamente se utilice para temas específicos. El resto de usuarios deben tener usuario manager para abajo. Bueno, listo. Entonces, en el siguiente video ya vamos a ver un poco lo que son la ver solicitudes. Vamos a utilizar un poco lo que es el tema de filtros y vamos a ver esta apartada de acá. Así que, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!